Maritz Puig, una segunda vuelta de menos dos para menos cuatro al total. ¿Qué valor haces de la jornada de hoy? Bueno, una jornada muy luchada. Me ha costado arrancar un poco con esos bogeys en el siete y en el ocho para ponerme una más, pero creo que los nueve segundos, que yo te diría que son los nueve que juegan un poco más complicados, pues he podido hacer una gran vuelta de menos tres y acabar menos dos del total, así que en general bastante positivo. ¿Estás jugando bastante consistente? ¿Mantenerlo es el objetivo? Bueno, obviamente la consistencia siempre es buena. Sí que me gustaría restarle un poco más al campo y al final es lo que necesito estos dos días siguientes para poder conseguir algún tipo de medalla. ¿Medalla, diploma, estatua y al alcance? Sí, al final el diploma olímpico obviamente es muy bonito, pero al final hemos venido aquí para intentar conseguir una medalla y vamos a intentar lo máximo posible para que eso suceda. Al final la gente es de casa, los españoles quieren medallas y yo también, entonces vamos a intentar hacer lo posible para poder conseguir una de ellas. ¿Has comentado algo con John de la vuelta de ayer? ¿Algún consejo, alguna historia o algo? Bueno, sí, al final siempre comentamos un poco los dos, ¿no? Le dije que me costó acabar un poco, sobre todo con esos dos trípates al final, al final son cosas que pasan, me pasaron el 17 y el 18, pero te pueden pasar en el 2 y en el 3 y no le das tanta importancia, ¿no? Pero él sabe que estoy jugando bien, me dio muchos ánimos y yo a él, entonces creo que lo está haciendo bastante bien, entonces ojalá podamos tener un buen fin de semana los dos. Vale, pues muchas gracias David y suerte mañana. Muchas gracias.